Un placer enorme en esta mañana de Mercadovisión de recibir a María Castiglioni, economista. ¿Cómo te va María? Gracias por venir, sobre todo un lunes y a esta hora. No, un placer. ¿Qué tal? Nosotros muy bien, tratando de entender dónde estamos parados desde la macro, entendiendo que a partir de algunos resultados que espera el gobierno de la macro, puede llegar a repercutir favorablemente con una menos carga tributaria en un futuro quizá no tan lejano, esperemos, para con todo el sector. ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, hoy estamos parados después de... Hoy es 2 de septiembre, está cumpliendo ya completos casi 9 meses de gobierno. Me parece que lo que estamos viendo es los resultados, los primeros resultados más urgentes de un plan económico que consiste o que ataca la causa, después de mucho tiempo, de lo que es los principales problemas y sobre todo la inflación, pero también la falta de crecimiento y todo derivado que es el problema fiscal. El diagnóstico, a mi juicio muy correcto, de que la crisis o las crisis recurrentes de Argentina tienen que ver con una mirada de un Estado cada vez más grande, que eso implica que para financiarlo tuvo que crearse nuevos impuestos, subir la carga tributaria. Bueno, las retenciones al campo fueron uno de los ejemplos, pero no es el único. Y además impuestos de las provincias y los municipios, que este es otro problema que sigue vigente y te diría tal vez peor en este tiempo. Pero que además, como eso no alcanzó, el gobierno se endeudó en el mercado local, saturó el pequeño mercado de crédito de ahorro que hay en Argentina, tomando esos ahorros para financiar su gasto y además mercados internacionales con el default incluido organismos internacionales, etcétera. Como eso no alcanzó, abuso de la emisión monetaria, que es lo que terminó generando esta inflación, pero que además no alcanzaba con resolver ese problema que es tener el diagnóstico, ir al equilibrio fiscal desde el momento cero, lo cual parecía algo realmente muy difícil de lograr. O sea, la mayoría de los economistas lo veíamos como algo deseable, pero prácticamente imposible, sobre todo desde el punto de vista político. Pero tenemos un presidente que tenía ese diagnóstico y que lidera ese cambio. Entonces, esto es un cambio que creo que no hubo nunca en Argentina. En general, los economistas por ahí, o el Ministro de Economía planteaba una idea y el problema era después la política, convencer a la política. Creo que esta vez yo diría eso es distinto. Y bueno, con esto se empezó a ver una baja de la inflación. Hoy estamos en CEIT, acabamos de cerrar los datos de nuestra estimación de agosto. La inflación nos dio 3,8%. Perforando los 4 puntos. Sí, perforando los 4 puntos. No bajó demasiado porque hubieron algunos incrementos, por ejemplo, el transporte, algunas tarifas, todavía tenés aumentos demorados de, por ejemplo, las prepagas, los colegios, etcétera, que siguen ajustando por todavía inflaciones pasadas. Y también tuviste alguna suba en la carne, te compensó la baja en las verduras y frutas. Pero bueno, es un número que marca que la inflación está siendo cada vez más baja. Obviamente ahora a esta velocidad y este ritmo cuesta más bajar, pero está bajando por las buenas causas y no por las malas. Es decir, no es consecuencia de un control de precios, de una prohibición de exportar, de sostener tarifas totalmente distorsionadas. Entonces eso es algo positivo. Ahora, obviamente, esta decisión implica en el corto plazo que el gobierno deja de gastar. Obviamente algunos sectores tuvieron que sufrir esto, sobre todo en los primeros meses de los jubilados. Después, a partir del DNU, empezaron a recuperar pos de compra, pero desde un salario o una jubilación muy baja, muy diezmada, ya de mucho tiempo. Y obviamente la actividad económica que estaba con una caída muy fuerte, sobre todo en el cuarto trimestre del año pasado, pero que venía desde mediados del 2022 ya en caída, y tuviste algunos rebotes con el plan Platita, que nos costó muy caro. Y el primer trimestre que fue complicado. Recién ahora estamos viendo que después de haber tocado fondo, ya en los datos de julio, vamos a ver cómo salga el dato oficial, pero los datos parciales están mostrando que casi todos los sectores a nivel mensual están mostrando una mejoría, pero, de vuelta, hay sectores que están muy complicados todavía, y recién se está empezando a ver alguna recuperación. Y esto es lo que, obviamente, genera más ansiedad, y también explica por qué todavía los ingresos de la gente están en niveles muy, muy bajos, pero que, en definitiva, con una mirada más larga, tiene que ver con una dinámica que lleva muchos años. Desde 2011 la economía no crece, solamente tiene rebotes alrededor de un nivel fijo, pero la población creció en todo este tiempo. O sea que por habitante estamos produciendo, o al final del 23, producíamos casi 15% menos. Entonces, obviamente, que no pueden mejorar los ingresos de la gente. Y encima, cuando uno mira cómo es la productividad, o sea, el INDEC releva a quienes trabajaron al menos una hora, hay un enorme porcentaje que fue cada vez más mayor de gente que trabajaba poco y que tenía planes, con lo cual su productividad era muy baja. La productividad de la economía cayó 20%. En el mundo creció y acá cayó. Esto es lo que explica, o es la contracara de salarios cada vez más bajos. María Castiglioni está charlando con nosotros un panorama bien concreto de lo que ha significado, por lo menos, esta etapa política de la Administración Milley. Hay un tema en discusión fuerte, el tema jubilaciones. Vos tocaste tangencialmente al tema jubilados, concretamente, siendo uno de los afectados por lo que venimos viendo en esta política. Y por estas horas, el tema polémico que es el veto de una ley que votó el Congreso. ¿Fue una ley irresponsable por parte de los legisladores? ¿O había algo de margen, por lo menos para darle algo al jubilado que hoy está tan complicado en materia de poder adquisitivo? Mirá, el problema de los jubilados es como que tomamos conciencia ahora, pero el problema de los jubilados fue dramático en los cuatro años anteriores. O sea, recordemos que con la reforma jubilatoria que generó las 14 toneladas de piedra, una fórmula que ajustaba sobre todo los salarios de las jubilaciones por inflación, pero que se congeló ese ajuste apenas asumió Alberto Fernández. Él derogó esa ley, congeló las jubilaciones y solo las fue aumentando por decreto. Al principio hasta que rigió esta ley que para mí fue pésima respecto del ajuste jubilatorio que hizo que perdieran los jubilados en cuatro años 40% del poder de compra. Los de la mínima, de alguna manera, se iban compensando parcialmente, no totalmente, con algunos bonos discrecionales, con estos bonos que hoy todavía siguen. Pero el que no cobraba la mínima, perdió más del 40% del poder de compra en esos cuatro años. Desde ese punto de vista tan complicado, desde ese punto de partida tan complicado, los jubilados en el año y febrero sufrieron muchísimo porque el ajuste que tuvieron en diciembre tenía que ver, obviamente no compensó la inflación por esta fórmula que hablábamos recién, que es demorada, que tiene que ver con los salarios, y los salarios cayeron, encima perdieron contra la inflación. Pero ya a partir de marzo hubo no solo el aumento trimestral, sino que ya en abril hubo una compensación y una nueva fórmula, que es la que rige ahora, que es con la inflación del último dato. Con lo cual, cuando la inflación va bajando, los jubilados empiezan a mejorar. Es decir, los jubilados vienen recuperando. O sea, hoy están ganando los que no tienen la mínima en términos reales, más que en noviembre del año pasado. El problema es que el punto de partida ya era muy bajo. O sea, que en estos meses, cuando uno mira la perspectiva mensual, los jubilados están mejorando. Obviamente lo que tienen es que su nivel de salarios o de jubilaciones es muy bajo, porque venía licuado de antes. Entonces, hay que ver, digamos, como la película completa. Está muy mal, como están muy mal los salarios también, como están muy mal los autónomos, los monotributistas. Es decir, la población en su conjunto está muy mal. Y las jubilaciones hay que tener en cuenta que es el gasto más relevante o más pesado del gobierno nacional. Es más del 35% del presupuesto del gasto del gobierno nacional. Y ANSES, lo que cobra por la recaudación habitual es menos del 50%. Hoy, alrededor del 50% de lo que implican los gastos en jubilaciones. O sea, lo paga el Tesoro, en realidad. O sea, las arcas del gobierno nacional pagan o financian las jubilaciones si estás de reparto. Con lo cual yo te diría, ¿sería deseable que ganen más los jubilados? Por supuesto que sí. Me parece que el problema de esta ley es que no está previsto cómo se va a financiar esa suba. Y me parece que en ese sentido fue irresponsable. En este contexto donde, si dejas el equilibrio fiscal, implica que de alguna manera tenés que financiar el gasto. Tendrías que emitir, tendrías que endeudarte. Entonces rompes con este proceso de reconstrucción de la credibilidad, digamos, en la política económica y además en que no haya inflación. Con lo cual, a los jubilados de alguna manera los estarías engañando. Como pasó antes, ¿no? Si vos financiás con emisión monetaria una suba jubilatoria, pero eso implica que vas a tener más inflación, al final no le estás dando. Le estás dando por un lado y le sacás por el otro a toda la sociedad. Entonces me parece que si se quiere una reforma o una compensación adicional, hay que pensar quién lo va a pagar a ese costo. Y no sería deseable con más impuestos, porque en realidad, como empezaste vos al principio, la carga tributaria de aquel que paga impuestos es elevadísima y lo que hay que trabajar es en bajarla. Hoy arrancamos una etapa con que se retrocede en la suba del impuesto país, que en el sector y en toda la economía influye en el costo de los insumos, en todo aquello que tiene componente importado, pero obviamente hay que seguir avanzando. Por ejemplo, el Ministro de Economía dijo, y yo coincido, que una de las prioridades va a ser cuando se pueda, sin afectar el equilibrio fiscal, cuando los ingresos lo permitan, bajar, por ejemplo, empezar a bajar retenciones y bajar el impuesto al cheque, que son dos impuestos muy distorsivos en la economía, que generan mayores costos, que generan, en el caso de las retenciones, directamente una distorsión muy grande en lo que cobran el sector, el sector que hoy representa en términos de exportaciones el 60% de las divisas de bienes, de las exportaciones de bienes, pero que además tiene un efecto multiplicador en la actividad argentina. Mi pregunta venía por el lado este del aumento, yo lo escuché al Presidente también hablar de esta cuestión del aumento en las jubilaciones y que en realidad estaba mejor, no me quedó muy clara la cuenta, arrancando el gobierno del Presidente Milley, hubo un mes con más de un 20% de inflación, lo cual me parece que golpeó muy duro, sobre todo a los jubilados, y la verdad es que la cuenta no me queda clara cómo es que le ganó la jubilación con una inflación tan alta, que ahora es 4 y será menos seguramente, pero realmente no entiendo cómo está hecha la cuenta para medir que los jubilados están mejor que antes. No, no, es un dato real, o sea, vos tenés que mirar la evolución del nivel de la jubilación o el ajuste de la fórmula jubilatoria de noviembre hasta hoy, cómo evolucionó versus la inflación. ¿Por qué de noviembre? Bueno, podés compararlo a diciembre y le daría mejor al gobierno, a mí me importa ver cómo viene en respecto, o sea, tratar de ver el poder de compra de las jubilaciones, que como te digo, llegaron a niveles bajísimos, o sea, no estamos hablando que están bien los jubilados, están pésimos los jubilados, o sea, la verdad es que el nivel de lo que cobran es bajísimo, eso es una realidad innegable. Lo que te digo es cuando uno mira la evolución, lo que vos planteás es cierto, sí, la inflación fue altísima, pero, como te digo, tuviste en marzo 27% de aumento, que tenía que ver con la fórmula anterior, el ajuste jubilatorio, en abril tuviste 27 y pico, con lo cual ahí en esos dos meses recuperaste parte de lo que habías perdido, que obviamente insuficiente, pero de ahí en adelante vos venías cobrando con la jubilación de dos meses atrás, con lo cual mes a mes fuiste teniendo incrementos mayores que la inflación. Y el acumulado, cuando vos comparás entre lo que pasó con los salarios y las jubilaciones y lo que pasó con la inflación, tenés esto que te decía yo, la mejora. El tema es que enero dejaron fuera del cálculo, que fue el mes quizás... Es parcial, es parcial esto, ¿por qué? Porque es cierto que en la compensación se incorporó directamente este número de febrero, pero en paralelo convivieron en el segundo trimestre las dos fórmulas. ¿Qué significa esto? Que en realidad la sumatoria de lo que te fueron dando en el segundo trimestre fue mayor que lo que te hubiera permitido y implicado la fórmula de Fernández que incorporaba los datos del primer trimestre, con lo cual es medio discutible. Obviamente sería deseable poder sumar un 8% al nivel de los jubilados. El problema acá creo que hay que discutir y sería bueno que discute el Congreso, eso a mí me parece que sería deseable esto. ¿Cómo se va a financiar? Entonces ahí sí qué gastos se van a corregir, porque en realidad cuando uno mira el gasto público, este ajuste, es una combinación. Obviamente una parte ayudó a la suba del impuesto país que ahora está retrocediendo, pero también se recortaron casi todos los gastos del gobierno nacional. Pero en realidad hay parte que tiene que ver con replantear el rol del Estado, el tamaño del Estado, qué funciones no va a cumplir. Y bueno, en definitiva, a ver de dónde se sacan esos recursos. María, ¿estamos muy lejos de que se pueda salir del cepo cambiario? Mirá, esa discusión viene, yo te diría, desde enero. Y todos deseamos volver a la normalidad, porque salir del cepo significa ir a un país normal. O sea que vos, para pasar de pesos a dólares, no tengas tantas trabas o no tengas que acceder hoy al mercado contado con liquidación, OMEP, que es formal, pero que implica también problemas para acceder al otro mercado, por ejemplo, para importar al dólar oficial. Y el problema acá es la brecha entre ambos. Entonces, sí, queremos salir a una situación normal, sobre todo también para el tema del flujo financiero. Pero me parece que acá hay que poner en la balanza qué es lo que implicaría salir del cepo rápido y los riesgos y los beneficios. Y me parece que hoy el gobierno está poniendo como un ideal de decir, bueno, por un lado que la brecha sea más baja y por otro lado que ya la inflación esté convergiendo a este crawling pack para poder estar tranquilos de que esto no baje en un salto. Pero en definitiva lo que está diciendo todo esto indirectamente es que se van a ver entre comillas limpiado el exceso de pesos que ve en la economía. Porque para que haya un salto cambiario es una combinación. O sea, el tipo de cambio es la relación entre nuestra moneda y el dólar. Entonces, en general lo que se da es por una pérdida o un exceso de pesos que había en la economía que era provocado por el déficit fiscal. Pero bueno, habían quedado muchos pesos en la economía que la gente no quería. Lo que vimos el año pasado huíamos del peso y cambiábamos por dólares o por lo que fuera. Por una compra en cuotas de un electrodoméstico hasta un viaje anticipado que no sabíamos si lo íbamos a hacer o queríamos hacerlo. Era una huida del peso. Y hoy es muy difícil estimar cuánto es la demanda real de pesos que el país tiene o cualquier país tiene y más en algo tan inestable en una economía tan inestable como Argentina. Entonces, me parece que el gobierno está tratando de minimizar los saltos y la volatilidad una vez que se salga de ello. es difícil lograr eso pero sí me parece que está tratando de que estos datos la inflación sobre todo pero también la brecha vayan convergiendo más para liberar del todo las trabas. Mientras, sí están habiendo algún levantamiento de ciertas restricciones y facilitación del acceso a los dólares o de pago de importaciones o de liquidación más rápida. Está habiendo un poco eso sobre todo en las pymes se flexibilizó bastante pero todavía queda. Sí hay otra parte que se está flexibilizando ¿en qué sentido? Que en el RIGI o sea, las grandes inversiones tienen todo un paquete no es solamente el acceso al mercado de divisas sino también en lo tributario en la estabilidad de regla de juego que de alguna manera te permite facilitar entrada de dólares para inversiones que eso es lo más relevante hoy en lo cambiario pero no es para toda la economía. Muchos empresarios que están vinculados a la exportación el campo bueno es parte importante de todo esto dicen que el tipo de cambio está atrasado sabemos lo que implica una devaluación en la Argentina para nuestra moneda y para toda nuestra economía pero ellos dicen que pierden competitividad sobre todo con los países del Mercosur ¿está atrasado el tipo de cambio? Mirá está en una situación yo diría bastante complicada no lo veo como algo hiper atrasado cuando uno lo mira históricamente pero sí está en un nivel altísimo y obviamente que eso es el resultado de que si el tipo de cambio oficial aumenta al 2% y la inflación está por arriba obviamente técnicamente uno ve una baja de esa fórmula por supuesto cuando uno lo compara en términos históricos no está tan bajo está en un nivel un poquito más complejo o más digamos ajustado pero la realidad es cómo resolvemos esto Argentina lo hemos visto digamos de la salida de la convertibilidad en adelante incluso la convertibilidad también te marcaba estaba más atrasado que hoy pero tenías una moneda un peso un dólar que era un esquema súper rígido ahora cada vez que devaluamos lo único que logramos era ganar tiempo porque a la larga la inflación se aceleraba y nos comía esa mejora entonces me parece que seguir buscando esa salida no es algo positivo para Argentina y es más con la debilidad que tiene toda nuestra historia la falta de confianza sería digamos retroceder unos casilleros y también afectar estos sectores como los jubilados que estábamos hablando que en definitiva mientras la inflación va bajando como van cobrando por inflaciones pasadas van recomponiendo con una inflación más alta retrocederían entonces me parece que hoy no es tan clara la ganancia de devaluar para poder corregir este problema sí creo que hay que hacer un esfuerzo mucho más grande y se está empezando a ver desde el punto que está el gobierno en bajar costos porque en definitiva lo que cobra un productor lo que cobra cualquier empresa de distinto tamaño tiene que ver con lo que al precio el que puede vender pero también sus costos y mucho más con el tema de retenciones 30% de retenciones para el complejo sojero hace que vos tengas con un diferencial cambiario más retenciones un precio que es totalmente distorsivo respecto del mercado mundial totalmente eso es algo que lamentablemente todavía hoy no sabemos si va a poder bajarse las retenciones en un plazo corto creo que eso es a lo que Argentina debería apostar pero también bajar costos recordemos el año pasado lo que era la distorsión con la falta de insumos el precio de algunos insumos del agro estaban al dólar informal o incluso por arriba porque aparte no se sabía si iban a poder disponerse de componentes importados entonces me parece que quitar esas distorsiones también colabora en la baja de costos que haya crédito accesible también colabora y hay que apuntar también a la baja de impuestos no solo a las retenciones que acá hay un signo de pregunta con impuestos locales también que hay que poner una lupa esa sería la forma de ser competitivo a nivel regional sin tener que devaluar el peso es que esa es la forma de ser competitivo en todas partes del mundo cuando uno mira ahora se discontinuó pero había un índice que se llamaba el índice del World Economic Outlook Forum de Índice Competitividad Global y en realidad el componente tipo de cambio era un puntito entre 200 puntos lo más relevante era por un lado lograr estabilidad macro porque si no es imposible planificar y aparte desaparece el crédito pero además estabilidad tributaria flexibilidad del mercado laboral reducción de algunos impuestos y trabas mejorar la infraestructura que este es otro ítem que es muy relevante y que Argentina tiene digamos hay una cantidad y un enorme desafío por delante digamos es una cantidad enorme de cuestiones que uno tiene que atacar para ser competitivo y no pasan por lo cambiario de hecho Argentina ha probado siempre con las devaluaciones y eso y siempre fue inflación exacto eso es ganar cuanto más creíble sos menos se va a inflación pero la realidad es que la credibilidad en Argentina es muy baja después de tantos fracasos y me parece que esto no sería una solución creo que por el contrario hay que atacar y profundizar todo el trabajo que es un trabajo de hormigues o millones de cuestiones de ir quitando regulaciones trabas controles que son todos componentes de los costos entonces incertidumbre y el tema del crédito también es muy importante al poder tener crédito a tasas accesibles cosa que Argentina no ha tenido en muchísimos años es muy importante la ecuación de costos lo que pasa es que es un modelo diferente o sea no pensar en la devaluación y si pensar en una economía que pueda tener mejora de costos mejora de capacidad y obviamente después apuntar a reducir retenciones yo no sé si el año que viene se va a poder ojalá que se pueda bajar retenciones pero el punto de partida es el equilibrio fiscal porque si no pensar en quitar impuestos lamentablemente porque es verdad que después se recupera cuando uno baja impuestos se recupera con mejora de producción pero no es instantánea esa brecha hay que encontrar la manera de resolverla entonces creo que el punto de partida va a ser ese el equilibrio fiscal pero de vuelta acá estamos discutiendo los jubilados quieren cobrar más hay que bajar muchos impuestos todo esto impacta en el resultado fiscal por eso es muy importante trabajar en otra cuestión que es esta que está en los puntos del pacto de mayo y que tienen que trabajar también las provincias y los municipios que es rediseñar el rol del Estado y que el tamaño del Estado pase de 40 puntos del PBI como había llegado 45 que es casi el 40% de lo que todos los años generamos de valor agregado con esfuerzo se iba al Estado pero el Estado no daba los servicios que representaban ese gasto que era salud y educación de excelencia que está en manos de las provincias responsabilidad de las provincias infraestructura de calidad seguridad justicia defensa digamos y otros tantos del Estado presente que había justificado ese aumento del tamaño del Estado entonces hoy el objetivo que está firmado por 19 de los 24 gobernadores más el gobierno nacional apunta a ir reduciendo el tamaño del Estado de 40 a 25 puntos del PBI a lo largo del tiempo ¿eso qué significa? que si el tamaño del Estado se concentra en hacer bien lo que tiene que hacer pero no meterse en todo y dejar el sector privado libre eso va a ir permitiendo genuinamente bajar los impuestos sin déficit fiscal creo que ese es el objetivo que comparto absolutamente porque la verdad las veces que hemos hablado en el canal y hace años venimos hablando de esto las crisis históricas de Argentina son crisis fiscales que generaron problemas de crisis de deuda provocaron crisis de hiperinflación por la emisión monetaria y que generaron también una carga tributaria tan alta que hoy hace que haya una altísima evasión y un problema muy grande y el sector formal ahogado el sector que paga impuestos totalmente ahogado y que explica también por qué no crece el empleo formal y hay un montón de otros problemas derivados de esto entonces bueno atacar esto pero también ir permitiendo bajar impuestos para que pueda haber más formalidad pero además para que pueda ser digamos competitiva la economía no solo en el agro que es el sector más competitivo pero también más castigado con impuestos sino el resto de la economía también Argentina está frente en la paradoja un mundo desafiante no tan fácil pero que a la vez necesita de Argentina necesita de la energía necesita de los alimentos del litio entonces hay una oportunidad muy concreta para que Argentina despegue y además no encuentre la paradoja que había históricamente que era que cuando la economía crecía aumentaban las importaciones había déficit comercial hoy tenemos la oportunidad de crecer generando muchísimas exportaciones y a la vez poder tener empleo doméstico pero está en nosotros aprovecharla por eso la estabilidad macro es la condición necesaria pero no suficiente pero no podemos eludirla por eso es tan importante el equilibrio fiscal en primera instancia como resorte para que después sea creíble la independencia del Banco Central para que el Banco Central pueda luchar contra lo que tiene que hacer que es bajar la inflación como hacen nuestros vecinos vos hablabas de la competitividad con respecto a la región la región hasta mediados de los 90 tenía cosas muy parecidas a Argentina salvo Chile que aprendió antes que nosotros pero el resto todos nuestros vecinos lograron ganarle a la inflación Paraguay hoy es investment grade entonces Argentina cómo no lo va a poder lograr lo que pasa es que tenemos que ver lo que hicieron ellos y bueno fue duro al principio siempre es duro salir de una situación tan crítica el contrafáctico que no lo sabemos pero siempre lo discutimos los economistas a nuestro juicio era un serio riesgo de hiperinflación que hubiera sido eso sí hubiera dinamitado los ingresos de todos los argentinos gracias por acompañarnos María un placer tenerte acá no de nada María Castiglioni economista en la mañana del lunes de Mercado Audición de Mercado Audición de Mercado Audición